El Departamento de Policía del Magdalena Medio ha reportado la captura de dos hombres y una mujer, quienes tenían en su poder 363 dosis de estupefacientes y 315 mil pesos producto de la venta de los mismos. En actividades de control, registro, solicitud de antecedentes a personas y vehículos, logramos la captura en flagrancia de dos personas conocidas en el mundo delictivo como Diego y Carlos y una mujer, Manuela, cuando transitaban por el barrio La Milla de Puerto Berrío, Antioquia, al realizarle un registro, se les halla en su poder un total de 48 dosis de bazuco, 15 dosis de clorhidrato de cocaína y 200 dosis de marihuana listas para ser comercializados en este municipio. Estas capturas se llevaron a cabo en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. El coronel Gustavo Adolfo Martínez afirma que se seguirán llevando a cabo actividades de registro y control en la región. La Policía Nacional en el Magdalena Medio continuará realizando este tipo de actividades en los diferentes municipios con el fin de llegar a las comunidades y mejorar los niveles de percepción y seguridad, al igual que generar conciencia de denuncia entre los ciudadanos. Con estos importantes resultados operativos, el Departamento de Policía Magdalena Medio demuestra su compromiso en mantener la tranquilidad de los habitantes de esta importante región del país e invita a la comunidad a denunciar a través de las líneas antidrogas 167, la línea emergencias 123 y los números únicos del cuadrante. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, donde se les definirá su situación jurídica.